Año sesenta, año del sesenta y ocho. Era nueva, está tonada, está tonada. Que la cantaban los hermosos. De moreda y cabra. San Martín de Podes, ya no vuelvo a verla. Cortese a la otra, no puedo quererla. No puedo quererla, no puedo adorarla. San Martín de Podes, tengo que desearla. Gracias. Gracias. Gracias.